Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Este martes Melilla tendrá cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles abriéndose claros a partir de la tarde. Tendremos temperaturas mínimas de 17 grados en ascenso y máximas de 21 en descenso. Los vientos soplarán de poniente, siendo ocasionalmente fuertes.